qué tal amigos del youtube espero que estén pasados de una escena total de día-noche y bueno hoy en este vídeo vamos a hacer el unboxing de un paquete que me llegó de amazon este paquete lo compré en el prime day hace algunos días pasó y bueno este encontré esta oferta de este producto espero que les guste y cualquier comentario me lo pueden dejar ya saben en el apartado de comentarios del vídeo cualquier duda se las vamos a estar respondiendo entonces empezamos el desempaquetado y espero que les guste como verán viene todo sellado de amazon el paquete este de color amarillo y bueno este es el producto como verán es de la marca invicta desde mil ochocientos treinta y siete no viene bueno viene el número del modelo es el 8926 0 ob como verán viene sellado viene con el logotipo de este holograma de invicta y bueno vamos a ver qué es lo que contiene la marca invicta que es lo que contiene nos seguir haremos la marca invicta y bueno esto lo que no es lo que nos haremos la marca invicta y bueno estás parando la fuga de este estén en el momento lo que recolgamos este es el que te asumbir y bueno no En esta caja dice Invicta, es de 1837 Como veran aquí viene lo que es el instructivo, la formación del reloj Y pues no contiene otra cosa mas el reloj La caja es de este amarillo y el reloj no contiene otra cosa Y bueno como veran este es el reloj, es de la marca Invicta Es un ProDriver, es decir un reloj de buceo Vamos a quitarle esto, como veran ahí dice Invicta, resistente a 200 metros Es un reloj automático Con una maquinaria NH35A, como veran Este reloj está en Amazon arriba, o aproximadamente arriba de los 100 dólares Pero en este Prime Day que pasó lo rebajaron a menos de 100 dólares Entonces este, si lo desean comprar pues este, esperen a que haya ofertas Para poderlo comprar Ya después de haberle quitado este, los plásticos protectores que viene en el reloj Esto se ve así en la muñeca, es un reloj no tan grande pero tampoco tan pequeño Son 40 milímetros de la caja Esto de acero inoxidable Y bueno así se ve en la muñeca, yo tengo de por si una muñeca pequeña Pero este, si les gustan los relojes de 40 milímetros considero que es una buena opción Este reloj hace un homenaje al Rolex Sunmarine Es una marca ya grande e invicta Que hace este, homenajes Y bueno también tiene relojes de diferentes tamaños 40, 42, 45, hasta 50 milímetros si les gustan los relojes grandes En la descripción del video voy a dejar este, el link de compra Por si se animan a comprarlo Y como verán bueno dice invicta de este lado, como les digo la caja es de 40 milímetros Con un enroscable ya que este es un reloj tipo buceo o de buceo 200 metros de profundidad Y como les comenté bueno tiene un movimiento automático A los amantes de los relojes con movimiento automático Esto es una gran opción ya que es un movimiento que les va a durar mucho tiempo Y que no va a necesitar mucho mantenimiento Este movimiento viene en otro tipo de relojes como Seiko Otro tipo de relojes pues más caros Y que bueno este reloj aún Aún cuando tiene un precio de menos de 100 dólares en algunas ocasiones Es un reloj bonito Y que por el movimiento bueno es una gran opción de compra A los que les gustan relojes automáticos ya saben que hay relojes de cuarzo Y bueno para mi es muy bonito ver como es que funciona un reloj automático Y como verán esto de acero inoxidable ahí dicen la tapa trasera El modelo 8926OB De la marca Invicta En otro próximo video yo creo que voy a hacerlo revisado completo Para darle las características y ver que tan funcional es Y bueno en este caso que nada más es el unboxing Espero que les haya gustado Cualquier cosa cualquier comentario ya saben en el apartado correspondiente de este video Me lo pueden dejar También les comento que bueno es un reloj bonito Y que hace homenaje al Rolex Submarine Espero que les haya gustado el video Suscribanse compartan den like Y nos estamos viendo en otro unboxing Que paso una excelente tarde Cuídense nos vemos Bye